Si quieres aprender a hacer esta pedazo de lasaña que tiene una pinta espectacular, quedate en este vídeo. Importante, suscríbete al canal de YouTube, que lo tienes aquí abajo en la esquinita. Mi nombre es Carlos y nada, los ingredientes que vamos a usar para hacer la lasaña son soja texturizada, 6 zanahorias, 1 cebolla y media champiñones. Le echamos también una letita de tomate concentrado, ¿vale? Esto va a dar una potencia de sabor loquísima. Tres tomates, tomate tamizado, queso mozzarella y placas de lasaña. Los ingredientes que vamos a usar para la bechamel serían aceite de oliva, unas 3 cucharaditas, 800 gramos de leche entera, nuez moscada y 110 gramos de harina. Vamos a empezar paso por paso. Primero vamos a hacer lo que es la lasaña, la pasta o lo que es... porque pasa en el que hacerla. Lo que es la boloñesa. Así que dentro de boloñesa, aquí tenemos ya la zanahoria. Lo que vamos a hacer es taparla y la metemos unos 6 minutos para que se reblandezca a máxima potencia en el microondas. Máxima potencia, 6 minutos. Cogemos la cebolla y la cortamos. Lo que buscamos con la cebolla es cortarla en cuadritos, ¿vale? En calciero chico. Entonces, la cortamos por la mitad. Vamos cortando en tiritas. Y ahora cortamos por aquí, por el lado. Encendemos la hornilla, ¿vale? La ponemos a 6 o 7. Le echamos un poquito de aceite y ya estaría. Bueno, aquí está la cebolla troceada. La echamos y que se vaya haciendo. Las hojas texturizadas las metemos en agua, ¿vale? Mientras vamos cortando la cosita, esto que entra un poquito en remojo. El calabacín. Igual, lo lavamos. Vamos troceando. Cortamos la zanahoria por la mitad. Y ahora aquí, cortamos en cachito. Muy pequeñito. Bueno, ya tenemos la zanahoria cortada. La echamos. Vamos con los champiñones. Abrimos y echamos. Esta es nuestra bolloñesa. Vamos a usar lo que es la soja, que tiene muchísima proteína, como sustitutivo de carne, ¿vale? Y de hecho, que sabe igual que la carne. Le cortamos los tomates. Por aquí. Y lo echamos. Vale, aquí tenemos nuestra soja texturizada. Que no lo he dicho antes, pero son 150 gramos de soja. Y vamos echando. Cogemos el tomate y se lo echamos. Tomate tamizado. Removemos. Le echamos también una letrita de tomate concentrado, ¿vale? Esto le va a dar una potencia de sabor loquísima. Removemos. Y ya que tenemos bolloñesa, nos vamos con nuestra bechamel. No, con nuestra bechamel. Bien. Dentro de bechamel. Para bechamel, lo que necesitamos es nuestro aceite. Vamos a echarle unas cuatro cucharadas. Ahí va una, dos, tres y cuatro. Vale, ahora lo que hacemos es tapamos y calentamos el aceite. O se le echa la harina, ¿no? A velocidad dos, ¿vale? La velocidad es como si lo removieran, incluso sin removerlo. Vale, lo ponemos a 100 grados, ¿vale? Temperatura. Lo ponemos un minuto, ¿vale? Vale. Dos minutos sin grado. Abrimos. Le echamos los 800 mililitros de bechamel. Nuestra nuez mojada. Sal y pimienta. Tapamos. ¿Y cuánto tiempo? Eh, cinco segundos, velocidad siete. Y ahora nueve minutos, 100 grados, velocidad cuatro. Y ahora, pues nos vamos a montar todas las hañas. ¿Vistos? Alío. Bueno. Nuestro bechamel. Y lo que vamos a hacer es hacer una base. Vamos repartiendo, ¿vale? Esto para que no se nos pegue lo que es la plaquita. La cogemos. Las placas. Y estas placas no tienen ni que remojarlas, ¿vale? Estas son de pasta de gallo. Son de 16 minutos al horno y nada, sin remojo. No. O tres. O tres. Echamos. Nuestra boloñesa. Otra plaquita por aquí. Más bechamel. Pues esto ya estaría. Cogemos nuestro queso y se lo vamos echando por encima. Cogemos nuestra lasaña y la metemos al horno 16 minutos. Pues ya tendríamos la lasaña. Lo que vamos a hacer es cortarla. Hostia. Madre mía. Niña. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Madonna. Pues aquí tendríamos ya nuestra lasaña. Chaval. Pedazo de la chaña. Pedazo de la chaña. Y bueno, esto que va a caer también. Pues nada, vamos a comernos ya este plataco. Y listo, espero que lo pruebes. Que tiene una pinta como que me lo vi ya a comer ya. Y no, fíjate, dale zoom. Uh, niño. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y yo voy. ¡Suscríbete y activa notificaciones!